En las últimas horas han surgido ciertas especulaciones, ciertas teorías sobre lo que salió en el cielo del Battle Royale de Call of Duty, muchachos. Nos recuerda bastante a otro juego conocido, a otro rival directo conocido, Fortnite. Ustedes saben que para dar apertura a una nueva de sus temporadas, sacaron una especie de grieta en el mapa del Battle Royale, dando así apertura, lo repito, a una nueva season de su juego. A ver, esto es arriesgado y atrevido a decirlo, yo la verdad no creo, esto no es una grieta, esto no es una grieta obviamente. Lo que están diciendo ahí mis compañeros de Twitter es que es una nuclear, es una nuclear que bueno, está un poco rebuscado el asunto porque no sé, no sé realmente de dónde sacamos que es una nuclear, pero tiene bastante sentido si lo pensamos cuando sabemos que la temática del Battle Royale en la nueva temporada va a ser algo de una bomba nuclear, va a ser algo nuclear. Así que amigos, yo creo que tiene mucho sentido, esto es una buena técnica para crear hype, para crear emoción. Y bueno, gente como yo, generemos estos videos y compartamos las sensaciones con el público. A ver, ¿qué opino yo sobre esto? Es una idea muy buena, la verdad, yo creo que es una idea no original. Bueno, para empezar, ni siquiera sabemos aún, ni siquiera estamos seguros todavía de que esto que apareció en el juego sea una nuclear y si esto que apareció en el cielo de Battle Royale sea la apertura de una nueva temporada o sea algo más. Antes no estaba, eso está claro, antes no estaba, empezó a haber mucho revuelo las últimas horas en Twitter. A ver, lo repito, mi opinión es una buena idea, la verdad, es una buena idea, es algo que implementan otros juegos que pues lo hicieron bastante bien. Si son ciertas nuestras teorías de que esto se va a utilizar para darle apertura a la nueva temporada, yo creo que está bastante bien y no se me ocurre en este momento otra cosa por lo que eso apareciera en el cielo, la verdad. A ver, últimamente no he hablado tampoco de las nuevas noticias que va a traer el juego porque se me hizo tarde, ¿para qué te engaño? Se me hizo tarde y ya lo viste en muchos otros canales, prefiero que lo vayas y lo veas a los canales de mis compañeros a que vengas a mi canal y me escuches repetir exactamente lo mismo. Sin embargo, sí me gustaría recalcar algunos puntos importantes como lo es el modo de juego 20 contra 20. No te voy a dar todas las noticias aquí porque te repito, hay más canales que hacen eso, en este caso yo te las doy, pero se me hizo tarde. Está el nuevo modo de juego 20 contra 20, me parece que van a venir nuevos mapas, nuevos fusiles, subfusiles, muy buenos. Escuché rumores de por ahí de una Vector, sería un arma bastante mítica de todos estos tipos de juegos de COD. Y también lo que me emociona es el nuevo mapa de zombies, me parece que va a haber un nuevo mapa de zombies. Esto conlleva a nuevos jefes, a nuevas tal vez habilidades, tal vez nuevas armas. Y también, no lo hemos dicho, pero también se rumora que la nueva temporada va a ser muy amigable con los jugadores free to play. A esto me refiero con jugadores como yo, que preferimos no gastar en el juego para tener skins privilegiadas. Es decir, me refiero a que nosotros los jugadores que no invertimos en el juego, dinero, dinero real, pesos, dólares, no nos va a molestar tanto la nueva actualización porque nos van a ir dando cosas conforme avancemos en niveles, que podamos comprar con Codpoints o con las monedas que te da el juego gratis. Entonces yo creo que eso es un buen punto. Se dieron cuenta que iban por mal camino, la verdad iban por mal camino al sacar la ICR, al sacar la Razor, va a sacar la AK-117 Holidays, al sacar las nuevas skins. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Todavía esto falta que lo comprobemos. Así que muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué está saliendo en este momento en el mapa del Battle Royale de Cod? Una nuclear que va a desatar la nueva temporada, ya que en el nuevo tema del Battle Royale va a ser algo relacionado a algo nuclear. Tiene sentido, tiene bastante sentido. Así que, así que ustedes, ¿qué opinan? Muchachos, de mi parte sería todo un video corto, el primer video del año. Así que, así que esperemos que al ser el primer video del año, esto nos traiga bastantes alegrías, nos traiga una tercera temporada llena de emociones, llena de contenido. Contenido, principalmente, por favor, contenido que, si vas a ponerlo a que sea de paga, por lo menos que no tengamos que gastarnos 400 dólares en obtenerlo. Ponlo, yo que sé, a un precio razonable. No te pido tampoco que nos regales cosas. No soy el partidario de recibir las cosas gratis. Yo sé que tienes que ganar dinero. Estoy completamente de acuerdo con ello. Sin embargo, pon métodos un poquito más viables para gastarnos los pesillos. Pon, yo que sé, alguna caja que te salga, que tengas un 30% de posibilidad y no un 0.6% de posibilidad. Solamente eso te pido, por favor. Codmobile, eso te pido. Sin embargo, hasta ahora lo está haciendo bastante bien el juego, metiendo ese tipo de hype en las partidas para que gente como yo, lo repito, genere videos y así compartamos a nuestra comunidad la emoción. Así que, muchachos, por mi parte es todo. Un saludo a todos. Nos vemos en un próximo, próximo video. Esperemos tener nuevas noticias sobre esta supuesta bomba nuclear.